Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti el reporte. Siempre tocar aquí en Nueva de la Carta, incluso el hecho desde llegar, venir es muy padre, la gente es muy cálida, la comida está muy padre, yo creo que se nos nota que a nosotros nos encanta ese tema. Venir para acá es un placer y tocar, cantar con la gente, pues es algo que se disfruta, lo disfrutamos bastante, que la gente cante con nosotros, por él, las rolas con nosotros, pues es súper disfrutable, yo no sé por qué nos van a pagar. Claro, nos adentramos ahí por un acercamiento con el mariachi Sol de México, hicimos el año pasado, más o menos por estas fechas, un evento, un ranchando en la ciudad, como el día de hoy, en este recinto Snape Book Center, donde juegan los Lakers en Los Ángeles, es muy padre, bonito, entonces llevamos esta mariachi, ellos lo aceptaron, es un mariachi muy respetado, y pues decidimos hacer algo juntos, grabamos y se dio esta rola, esta rola les gustó, quítate la careta, fue sencillo, de nosotros aquí en México, pues tocamos el primer lugar, un par de semanas, y pues fue nominado a premios de la radio, gracias a Dios, pero pues estamos con personas que se dedican al género de mariachi, y se me hace una terna dificilona, pero pues ahí estamos con él. Tiene pues casi 5 millones el video, dirigido aquí por, bueno, el guión lo hizo mi hermano en un video de quítate la careta, se los encargamos, para que toda la raza, que todos los amigos que lo quieran ver, este, viene otro tema con mariachi, en el cual fusionamos el norteño, para incluir lo que es la instrumentación de voz de mando, una autoría de mi hermano, es una canción que a mí me, cuando la escuché, me la presentó, yo dije, madre, está muy bonita, cuando la escuchó Adrián, dijo, Miguel, no te merecemos, es una canción muy padre, yo creo que muchas personas se van a poder identificar con ella, ya está grabada, yo creo que probablemente, yo creo que va a ser el próximo sencillo, primeramente Dios, así que sí, si viene el tema con mariachi, pero con la instrumentación de voz de mando también, y pues el tema de, y ahora resulta, fue un fenómeno muy loco para nosotros, muy padre, llegamos con personas que, pues llegamos a ser escuchados, le hicieron, en toda Latinoamérica, le hicieron versiones de bachata, de salsa, de rock, de diferentes, gente que no escucha la música norteña, la música regional mexicana, la música mexicana, les gustó, ¿no? y, pues hicieron, hicieron algo con la canción, así que, pues honrados, honrados, contentos, una vez, este, un día, tengo un vistazo con Platanito, Platanito Ochoa, y me dijo, güey, fuimos un día a Las Vegas con, con los muchachos de Bono Talk, dice, y, güey, te lo juro, fue, fue la nuestra rola del fin de semana en Las Vegas, Bono Talk, estaba cantando, y ahora resulta, de voz de mando, no tiene, no tiene nada de sentido, pero, pero, pues, no sé, la música, escucharon la rola y les gustó, y la traían en su cotorleo, y la disfrutaron, casi como la que lo disfruté a nuestros otros. Ya sabes, que yo soy un rechero fruto, mis manos no te quieren, pero queremos ya ser, la gente, nuestro público, nos, nos abrazó primeramente con, con corridos, ¿no? Su primer hit fue, el de los 500 balazos, con, pues, mi hermano, y, y mucha gente, ese, se, se emocionó, se emocionó con este proyecto de voz de mando, y que, y piden, hasta la fecha, nos piden muchos corridos. Hemos hecho, hemos intentado también a las, a las románticas, a, a, a las canciones de Samoa, y ahora resulta, hemos, hemos, nos gusta hacer de todo, este, pero tenemos nuestro, nuestro público, eh, bien, bien fiel, que, que, que encantan los corridos, eh, no, 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 no podemos dejarlos, este, pero, no se pueden promover en radio aquí en México, como se pueden promover en Estados Unidos, allá podemos llegar con un tema, a estar en los charts de la radio, estar en, en televisión, eh, pues, cuestión de los medios, ¿no? Eh, aquí en México, pues, solamente, eh, nos, podemos hacer el uso de las redes sociales, ahí, que, ahí, pues, no, no, no está prohibido eso. Eh, pues, ya no somos los mismos, cuando empezó voz de mando hace 10 años, eh, yo tenía 25, ahora tengo 35, este, eh, es como, ya, eh, creo que las canciones que nos nace cantar, ahora, son diferentes a las canciones que nos nací a cantar en ese tiempo, eh, los temas, la temática, ¿no? Este era, era un momento, ah, además, desmadre, ¿no? Digo, nos sigue gustando la fiesta, eh, pero, pero, vienen, vienen canciones como la que te acabo de comentar, se llama Perdonarnos, de, de composición de, de mi hermano, este, creo que, que uno, conforme van pasando los años, este, bueno, un poquito más consciente de, de cosas que han, que han estado. Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido. No ha sucedido.